Bueno, en todo el mundo estamos escuchando frases como Usar barbijo, sigamos a la calle Tratar de no salir a la calle si no es por una emergencia o si es por trabajo Evitar las reuniones sociales con amigos Porque hay un virus que está circulando y está matando gente Y bueno, por eso ahora les voy a dejar un nuevo cover Que va de corazón para todos los que murieron por COVID Y lo que lo están padeciendo Cuídense mucho y cuiden a su familia Cuídense mucho y cuiden a su familia Cuídense mucho y cuiden a su familia ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!